Como lo expresó el superintendente Jorge Castaño, los últimos dos años se han caracterizado por la entrada de actores nacionales e internacionales al sector financiero colombiano. Y además de las empresas que ya han sido noticias por este mismo suceso, como Bolt, Walla, Mercado Pago, entre otras, vienen cuatro nuevas licencias que están esperando la autorización de funcionamiento del ente regulador. Se trata de una sociedad especializada en pagos y depósitos electrónicos, una aseguradora, una compañía de financiamiento y una sociedad de financiación colaborativa. Si quiere ver cuáles son estas empresas, cuál es su capital suscrito y cuáles son sus inversionistas,